eugenia suárez y benjamín vicuña vuelven a trabajar juntos en esta oportunidad en una superproducción televisiva llamada argentina tierra de amor y venganza ambientada en la década del 30 hola tv conversó a solas con una de las parejas más buscadas por la prensa del corazón felices contento con esta producción que ya se estrena el lunes está quedando muy buena los libros los guiones el arte la decoración todas las áreas creo que están dejándolo todo en la cancha como se dice y hay una excelencia en el producto que estoy seguro que la van a disfrutar el personaje de la china se cruza en algún momento tiene relación o nada pues también está esta cosita de los queremos ver juntos no ahí veremos ahí veremos por ahora son historias separadas nos cruzamos en dos escenas en un burdel pero nada sí por ahora juntos pero no revuelve hablemos la nena que comió que hizo que jugó se la traen acá la gorda sí sí por traerla al trabajo y sí obvio estamos vivimos cerquitos entonces eso también fue clave a la hora de tomar la decisión cuando la viste platinada look de uge me encanta divina